Hola de nuevo, esta es la segunda parte del vídeo que vimos anteriormente de cómo instalar el lado alarmo para crear nuestro propio sistema de alarma con Home Assistant. Bien, en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser crear nuestro propio lector de huellas para que sea más fácil armar y desarmar nuestra alarma. Para ello vamos a necesitar PCB de 30x70, Wemos Mini de 1, lector de huellas FPM M10A, basero zumbador, tuercas de embutir M2, dos tornillos avellanados M2 y las piezas para imprimir. Como siempre voy a dejar todo en la descripción del enlace, tanto enlaces de compra para los componentes necesarios como enlace al archivo de conexiones y los archivos para imprimir en 3D. Con todo esto vamos y vamos a montarlo. M1 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 1 1 1 2 3 3 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora una vez tenemos montado el dispositivo lo vamos a conectar al PC. Una vez lo tenemos conectado abrimos nuestro Arduino IDE, creamos un nuevo sketch, esto lo vamos a borrar y en el enlace que os dejaré en la descripción tenéis acceso a los archivos de programación. Lo primero que tenemos que hacer es grabar nuestras huellas en el dispositivo, en el lector. No se graban en el Arduino, se graban en el mismo lector de huellas. Para ello os dejo aquí el enlace que tiene ya configurados los pines donde hemos conectado previamente en el huevos, aunque se puede hacer también. Ahora lo vamos a ver, esto lo vamos a copiar, lo vamos a pegar aquí. Vamos arriba de todo. Si no tenéis como siempre la librería, tenemos que hacer copiamos, la buscamos aquí y la instalamos. Una vez instalada el enrol ya nos aparece aquí en ejemplos, vamos abajo a Fruit Fingerprint y lo tenemos aquí. Pero yo lo tengo ahí configurado ya con los pines. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es buscamos el puerto de nuestro dispositivo y escribimos el código. Una vez se ha cargado, le damos aquí a la lupa, el monitor serie. Si no nos carga, no nos aparece nada, desconectamos y volvemos a conectarlo. Ya nos aparece aquí. A ver qué información nos da. Vale, nos dice que funciona correctamente, los parámetros, nivel de seguridad, etc. E que acepta, nos dice que acepta desde una hasta 127 huellas. Ya tengo 4 o 5 huellas guardadas, pero vamos a ver cómo se hace. Para guardar huella, nos vamos aquí, a la caja está aquí y ponemos un número, que va a ser la posición en la que se va a grabar esa huella. Por ejemplo, no sé si me va a dejar porque yo ya tengo una huella guardada con el 1. Por ejemplo, voy a poner para asegurarme que cabe, voy a poner el 6. Le damos a enter y ponemos el dedo. Nos dice que quitemos y volvamos a poner el mismo dedo. Vale, ya lo tenemos aquí guardado ese dedo con el número 6. Así lo tenemos que hacer con todas las huellas que queremos guardar. Y este código ya lo tenemos listo. Siguiente código, que es el que nos va a manejar toda la alarma. Este lo borramos, nos vamos de nuevo a la página y descargamos este que tenemos aquí. Copiamos. Y lo pegamos. Aquí, como siempre, este apartado de aquí es la configuración que ya hemos hecho en otros vídeos. SSID, que es nuestro Wi-Fi, password, servidor IP de nuestro Home Assistant, etc. Aquí vamos a poner los usuarios. Yo tengo aquí 4 usuarios guardados y he puesto un sexto usuario. Hay que tener en cuenta que esto de aquí, user 1, 2, 3, 4, tiene que coincidir con lo que hemos guardado previamente en el Sketch en Roll. Yo, por ejemplo, como tengo 6, pues tendría que añadir 2 más. Lo que hacemos es copiamos. Pegamos 2, cambiamos nombre, 5, 6, este no recuerdo quién es, y este vamos a poner ardubrico. Aquí tenemos que poner la acción. Cómo se va a llamar la acción que luego vamos a utilizar en el sensor. Cuando entras o cuando sales. Lo puedes cambiar según el idioma que utilices tú, español, inglés, alemán, el que sea lo puedes cambiar. Y usuarios. Aquí debemos poner tantos usuarios como tengamos aquí. Por ejemplo, si ahora tenemos 6, pasamos de 4 a 6. Y aquí los añadimos. User 5. User 6. Recordad que si le dais a programar y os falta alguna de las librerías, simplemente tenéis que buscarla aquí e instalarla. Voy a configurar estos parámetros y vemos cómo funciona. Vale, pues una vez configurado, vamos a grabar el código. Bien, ya tenemos el código grabado. Vamos otra vez aquí a la lupa, monitor serie. Y ya nos aparece todo que está correctamente. Ya incluso se ha conectado con la alarma. Nos dice que está desarmada. Si ahora pongo el dedo. Aquí nos aparece el número de huella. Y nos pone ese alargú brico. Porque está programado que si la alarma está desconectada. Si tú pones la huella, significa que te vas ahí. Que la vas a conectar. Con lo cual sales. Y ahora la vuelvo a poner. Nos dice entrar du brico. Ha desarmado la alarma. Y aquí nos pone el mensaje. Si os aparece esto, communication error. No hagáis caso. Porque no afecta para nada. Vale, y aquí en cuanto a la programación. De lo que es el dispositivo. Ahora nos vamos a nuestro home assistant. Nos vamos a file editor. Buscamos el archivo mqttjam. Aquí lo tenemos. Y de nuevo nos vamos a la página de github. Y buscamos mqttjam. Copiamos. Volvemos a home assistant. Y aquí vamos a crear un sensor. Voy a poner nombre. Y lo pegamos. Recordad que si tenéis más sensores. Esta línea de aquí solo debe de estar al principio. Lo grabamos tal cual. Guardamos. Nos vamos a herramientas para desarrolladores. Nos vamos a resumen. Vamos a añadirla aquí. Ponemos huellas. Aquí. Lector de huellas. Continuar. Aquí nos dice. La última acción. Esto que nos aparece aquí lo vamos a utilizar para las automatizaciones. Como os he dicho antes. Aquí vemos la alarma. Estamos en casa. Pongo el dedo. Y nos dice. Sale ardubrico. Y está armando. Le volvemos a dar. Y desarma. Ahora nos falta crear las automatizaciones. Para si por ejemplo tienes altavoces de Google. Como en mi caso. Que nos avise con un mensaje de bienvenida. O de despedida. Vale. Para ello nos vamos a ajustes. Automatizaciones. Crear automatización. Automatización nueva. Añadir disparador. De la entidad. Estado. Entidad. El lector de huellas. Lo tenemos aquí. Cuando pase a. Lo que habíamos configurado. Recordar. Ahí si lo tenemos todavía por aquí. Por ejemplo. Sale ardubrico. Lo vamos a copiar de aquí. Lo pegamos. Sale ardubrico. Muy bien. Añadir acción. Vamos a añadir. Reproductor multimedia. Reproducir contenido multimedia. Aquí os dejaré un enlace donde. En un vídeo anterior vimos como crear archivos de audio. Para poder hacer estos tipos de. Este tipo de automatizaciones. Vamos a seleccionar reproductor multimedia. Voy a elegir el del despacho. Y elegir medios. Vamos a ir media. Yo ya tengo aquí algunos. Que he subido. Que en el vídeo anterior. Como ya os digo. Veréis como hacerlo. Y vamos a poner. Por ejemplo. Este era. No lo tengo aquí. Pues voy a añadirlo. Añadir medios. Voy a buscar. Por ejemplo. Si no recuerdo mal. Sale Juan. Que era ardubrico. Pero vamos a poner Juan. O añadir. Sale Juan. Este era sale. Correcto. Sale ardubrico. Bien. Guardamos. Vamos a poner. Sale Juan. Guardamos. Y ahora vamos a crear. Uno igual. Pero entrando. Para ello vamos a duplicar. Y aquí. Vamos a cambiar. Y vamos a poner. Entra. Y este de aquí. Cambiamos. El de entra. Muy bien. Correcto. Y ahora vamos a probar. Vamos a ver. Resumen. Ponemos el dedo. Hasta luego Juan. He conectado la alarma. Y ahora vamos a entrar. Hola Juan. Bienvenido. He desconectado la alarma. Y así podéis hacerlo. Con todos los usuarios. Que tengáis. Muy bien. Ahora vamos a hacer. Otra automatización. Que no la podemos hacer. Desde. La acción de alarma. Para ello vamos a hacer. Crear automatización. Añadir disparador. Y vamos a añadir. Entidad. Estado. Vamos a elegir. Alarmo. Que cuando se dispare la alarma. Vamos a crear. Vamos a hacer que suene. Un sonido. Un sonido por uno. O si tenemos. Como en mi caso. Varios altavoces. Que suene. Ese audio. Por todas las altavoces de casa. Que cuando disparada. Añadir acción. Lo mismo que antes. Reproductor multimedia. Reproducir contenido. Y voy a hacerlo. En el despacho. Y aquí tenemos. Ya tengo uno. Yo salto de alarma. Con el. Guardamos. Y lo guardamos. Vale. Ahora. Si salta la alarma. Y la desactivamos. Desde el lector de huella. Como va a enviar un audio. Va a parar ese audio. Pero si lo hacemos. Desde el panel. De home assistant. No va a parar el audio. De la alarma. Con lo cual. Va a estar. Reproduciéndose. Durante unos tres minutos. Que creo que dura. Ese audio. Que por cierto. Lo voy a dejar. Parar en el enlace. Para que. Cuando desconectemos la alarma. Pare de sonar. Vamos a crear otra automatización. Que si quiere. Vamos a verla. Vamos a duplicar esta. Por ejemplo. Y vamos a cambiar. Que cuando. En vez de disparada. Sea desarmada. Y vamos a cambiar. El audio. Salto desarmada. Por alarma desconectada. Y vamos a guardar. Vale. Ahora. Vamos a. Hacer que salte la alarma. Vale. Vamos a hacer que suene la alarma. Armar casa. Alarma activada. En unos momentos. Llegará la policía. Y ahora la vamos a desarmar. Alarma desconectada. Y con esto. Ya concluimos. Toda la configuración. Ya tenemos toda la alarma. Con los sensores. Como vimos en el video anterior. Y en este video aquí. Y hemos creado nuestro lector de huellas. Espero que os haya gustado el video. Y ya sabéis. Nos vemos en próximos proyectos. Hasta luego. Y ya sabéis. 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 Gracias.